Aplausos Tú, que ponías cara, carita de nada, dejándome así Yo, que un amor dejaba, cuando otro llegaba, sin comparecer Tú, si no solo alarde, un poquito más tarde, me hiciste caer En tu boca mordí la manzana, carmí del deseo, la tentación Yo no imagino que evitando la ley y la trampa caería, no En tu boca mordí la manzana, carmí del deseo, la tentación Yo no imagino que evitando la ley y la trampa caería, no Pura estrellas, pura trampa, inventamos al amor Y seguimos adelante, corazón a corazón Ay, florcita traviesa, pusiste entre rejas, este pica flor Y hoy, tus leyes se cumplen, y mi barco se hunde en tu mar de amor Y yo, inventé este juego, ya está para tiempo, no me quiero ir Y yo, sin mover un dedo, me dice el señor, que te puse a ti En tu boca mordí la manzana, carmí del deseo, la tentación Yo no imagino que evitando la ley y la trampa caería, no En tu boca mordí la manzana, carmí del deseo, la tentación Yo no imagino que evitando la ley y la trampa caería, no Pura leyes, puras trampas, inventamos al amor Y seguimos adelante, corazón a corazón Pura leyes, puras trampas, inventamos al amor Y seguimos adelante, corazón a corazón ¡Acadie! Veamos, estáis super ! ¡Otra! 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 ¿Quiere итоге? ¡Otra! ¿Tant quando? ¿Kentra que no se viera con un鳥? ¡Bien쉽 mooi! ¿Por qué realize-